El acceso a TikTok comienza a prohibirse en Estados Unidos. El estado de Montana se convirtió el miércoles en el primero en castigar el uso de la red social. La prohibición se convirtió en ley con la firma del gobernador Greg Gianforte y servirá como una prueba legal de una prohibición nacional de la plataforma, algo que los congresistas en Washington están pidiendo cada vez más. Se considera una violación de la ley cada vez que un usuario acceda a TikTok, reciba una capacidad de acceder a TikTok o reciba la capacidad de descargar TikTok, y cada violación se castiga con una multa de $10,000 por cada día en que ocurra. Bajo esta ley, Apple y Google deberán eliminar a TikTok de sus tiendas de aplicaciones para evitar posibles multas diarias. Es muy probable que la decisión sea impugnada a través de demandas. La ley que tendría efecto en 2024 podría ser revertida si TikTok es adquirida por una compañía basada en un país al que Estados Unidos no le haya designado la clasificación de adversario extranjero. Un portavoz de TikTok declaró a la AFP que el gobernador Gianforte firmó una ley que infringe los derechos de la primera enmienda de la gente de Montana. TikTok ha sido enfática en decir que serán las cortes las que decidan en última instancia el carácter constitucional de la prohibición. Gracias. 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 Gracias.